En el episodio que grabamos con Gustavo Moscoso quedó un compromiso, bueno de hecho dos. El primero de ellos era venir a entender cómo te metes al mercado guayaquileño y puntualmente en Plaza Lagos. Hemos llegado a esto que parece un Miami criollo guayaco para entender de la mano del Gustavo cómo manejar los negocios de alta gama en esta ciudad y en el país y siempre enfocados en aportar más al Ecuador. Hoy, marcas que impactan la segunda parte de Gustavo Moscoso. Bueno, entonces estamos yendo al Guayas, toca ver dónde se hospeda uno. Y el Estevitán sinceramente es bien antipático, a él le gusta que le traten bien con colchón 5 estrellas y vele 2. Rodé nos dice, ni ver, no me voy de ese viaje. Entonces ya descubrimos que en Full Vacation podemos con nuestro saldo Payphone comprar nuestra membresía. Donde entramos aquí ponemos renovar membresía y hay la opción de pagar con nuestro saldo Payphone. Cero comisiones, cero centavos, esto es una belleza. Y posteriormente podemos ver aquí, hay por ejemplo el Hotel Palas, por ejemplo tienes el Hotel Sheraton. En donde tienes a 85 dólares la noche incluido impuestos y desayuno. Te estás ahorrando 60 latas. Entonces ves que tienes muy buenas opciones para viajar por el Ecuador, conocer primero a nuestro país. Y ahora vamos al Guayas a ver cómo nos va. Bueno, y como habrán visto que yo rebuzno en temas de moda, que si bien tengo mis camisas pepa, pero de ahí no paso. Le hemos pedido a mi gran asesora de moda, Paula Moncayo, que nos acompañe el día de hoy. ¿Lista para esta gran responsabilidad? Claro que sí. Verás que el Gustavo te va a hacer una prueba de moda, desde historia de la moda hasta gusto. Me dio mi dios, ya estoy ahorita. Entonces vamos a ver cómo va. Bien. Oigan, par de sinvergüenzas, ¿por qué no me dijeron que tenía que venir con combinado? Ustedes ahí bien combinados, yo normal. Vienes a una entrevista con Gustavo Moscoso y vienes así. Ya tengo un terno para de aquí hacerle a la bebida. Llamarán el después del nico hoy. Vengo haciendo tres semanas seguidas abdominales para entrar hoy día en ese terno. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cuándo tú decidiste venir a Plaza Lagos y por qué? Me mueve mucho el sentimiento. Mi razón para moverme acá a Guayaquil fue el amor. Yo había conocido a alguien aquí para dar ese siguiente paso. Decidí probar suerte acá o un poco para poderme pagar todos los viajes del fin de semana. Dije, bueno, tengo que empezar a vender uno, dos ternos, tres ternos a la semana. Realmente me di cuenta que es un mercado completamente diferente. Y él, cuando le ofreces algo que vale la pena, el de Guayaquil. Me encanta la sinceridad. No es estudio de mercado, prospección de ventas. Estaba enamorado, necesitaba billete acá. Bueno, y estamos en el local Gustavo Moscoso en Plaza Lagos. Hablando ya del business, Gustavo, los centros comerciales normalmente manejan la figura de la concesión mercantil. Que es como un alquiler aniñado, hablando así en criollo. Entiendo que aquí en Plaza Lagos funciona igual. De la misma forma, correcto. No puedes comprar un local comercial aquí. Los locales son nada más concesionados. Y estoy de acuerdo, porque finalmente así ellos pueden garantizar que todo lo que tienen sean de un mismo nivel y controlar un poco para mantener la calidad. ¿Cómo es el proceso? Si alguien dice, quiero poner una tienda en Plaza Lagos y hay algo disponible, ¿cómo fue tu proceso para entrar aquí? ¿Qué sugerencias das? Bueno, yo entré aquí cuando empezó el proyecto. Antes de empezar la segunda etapa de Plaza Lagos, yo ya tenía mi carpeta metida aquí. Creo que los afortunados fuimos quienes creímos el concepto Plaza Lagos desde un inicio. Al momento de lo que sé, no existe ningún local disponible. Me parece que el proceso es acercarse a la empresa, digamos, a la oficina de Plaza Lagos y poner tu proyecto y ver si en algún momento se desocupa algún local. Te darán prioridad. ¿Cuál es el valor mensual por metro cuadrado, más o menos, que cuesta estar en Plaza Lagos? Hay ciertas cosas que no se visten. Es como preguntarle la edad a una señora. Eso iba a ser el éxito de este programa, me cagas. De las cosas más interesantes que aprendí de una persona a la que admiro mucho, nunca se habla de plata. No, eso es buenazo. Pero creo que es interesante esto. Hay un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, que te dice que los latinos normalmente tenemos un problema de hablar de dinero, que se nos hace incómodo, pero para los gringos no tanto. ¿Cómo tomas tú eso? Porque realmente aquí en Cuenca hablar cuánto ganas, cuánto cuesta, es medio inapropiado. Y sabía que estaba lanzando, pero estoy desarrollando mis habilidades, Carlos Vera. Bueno, ya en América Economía hablé de dinero. Logré entender, entender que no es eso lo que buscas. El impacto tiene que ir más allá. El impacto viene de no saber cuánto vende Gustavo Moscoso, sino cuántas plazas de trabajo das. Eso es lo que de verdad tiene validez, más allá de cuánto dinero estás generando. Lo otro es un número más real. ¿Qué creo yo sobre el tema de hablar de dinero? Que depende mucho de la negociación, que las cosas se pueden tergiversar. Porque muchas veces no sabes por qué yo pago lo que pago aquí. Si es que yo tengo una concesión, si es que a mí me hacen un mejor precio. Cosas que me parecen espectaculares. Si ven El Camerino, no me acuerdo en qué película vi, pero que esto es lleno de luces, súper florido aquí. ¿Qué animal es esto? Una colección de animales extintos de Moy, que es una marca comercializa al Islop. Si ven por acá, este espejo está increíble. Aquí uno sale hasta flaco. Bueno, el espejo, gran calidad. Y la idea del exceso de luz es para que te deje ver todo tipo de arrugas que pueda presentar el traje. Si ves de esa forma, aquí es donde hago los fittings. Y de esa forma puedo, después de la primera fitting, hacer que todo el traje quede perfecto. Y eso uno entiende que tú estás enfocado a un tema de precisión absoluta en la ropa. O sea, normalmente en una sastrería no tienes tanta luz. Te pones y dices, ah, está bien. Pero después puedes ver estas imperfecciones. Tales a la luz y, ojo mijito, bastante verlas tras bastidores para solucionarlas. Mientras más pruebas tengas y mientras más hagas los ajustes al cuerpo del cliente, vas a tener un mejor resultado. Tengo que ser franco. En algún momento cuando tomamos la decisión de venir a Plaza Lagos, un año después, una de las cabezas de aquí me dijo, bueno, Gustavo, cuéntame, ¿cómo fue tu realidad? Lo que pensaste del estudio que hiciste antes de entrar a la plaza. Y ahora que llevamos un año, le dije, que no tengo con qué medir. Me dijo, ¿cómo tomaste la decisión de entrar a un proyecto así? Porque cuando vine, lo conocí y me ericé. Para mí es importante escucharle, yo creo que todos, las personas que apostamos por algo diferente o queremos hacer algo distinto, no podemos olvidarnos de lo que tu cuerpo te habla, de lo que las energías te hablan. No quiero hablar de magia, simplemente creo que es algo que es real y que está ahí. ¿Cuántos estudios puedes hacer? Finalmente, solo cuando pruebas, te vas a dar cuenta si te va bien o te va mal. Un poco más después de tu viaje a Europa, ¿qué es lo que nos puedes decir? ¿Qué se usa en Europa ahorita? Nosotros no seguimos generalmente ningún tipo de tendencia. Trato de escuchar el mercado en el que estoy. ¿Qué se usa hoy en día en Europa? El tema de comodidad, se usa el buen gusto. Y el buen gusto trasciende el buen vestir, trasciende lo que tienes puesto encima. Es una actitud, el buen gusto, la elegancia es una actitud. Y eso es lo que se usa, no solamente en Europa, en el mundo entero. Pero cuando hablamos ya de ropa, como digo, la comodidad, hoy en día se ha perdido un poco la estructura de los trajes, dependiendo de dónde estás. Obviamente, hoy que estamos aquí en Guayaquil con este día maravilloso, un traje ligero de lino, siempre funciona, que ya no esté tan pegado. ¿Esto es lino? Esto es lino, pintado a mano. ¿Pintaste vos? No, no soy tan hábil. Y a las medias, si se acuerdan que hace unos 10 años, las medias eran como lo más importante dentro del look. Medias de piqueros de patas azules. Se va a morir el Gustavo. Los últimos tres meses hemos viajado muchísimo, así que vamos a ver si el Nico pasa la prueba de el terno hecho a medida by Gustavo Moscoso. ¿Qué dice Gustavo? He tomado medidas hace tres meses. De lo que veo, sí, pasa. Vamos a ver. Ahora estamos en el fitting. Verónica, ¿desde cuándo le conoce al Mijín? Desde que es un guagua. ¿Cuántos años podría decir? Tenías 15 Moscoso, hace unos 20 años. ¿Y qué es lo que más admira de él como artista empresario? Su dinámica, su carácter, su forma de haber evolucionado, ¿cómo lo ha logrado? Lo ha logrado todo y solo. Eso es 14 aplausos y usted... Esto es un inside joke, gracias. Es mentira que uno lo logra solo. Si el esfuerzo está constante y solo, pero finalmente sin los amigos. Y amigos no solamente que te puedan aplaudir, sino amigos que te puedan también exigir, no porque eres amigo, sino porque eres un proveedor. Porque solo la exigencia es lo que te hace llegar, evolucionar y mejorar tú. El primer terno que tuvo mi hijo Francisco, se lo hizo el Gucci, fue a tomarle las medidas a la casa. ¿Te acuerdas, Mospito? Total, como olvidar. Una de las cosas más difíciles que existe en la sastrería es la coincidencia de las líneas cuando una tela tiene líneas o cuadros. Y en el terno de Francisco, una línea blanca desapareció. Desapareció entre la costura y se veía mal y trata. Y le metíamos un hilo para ver y llegaba y la Vero, no, no me gusta, no está bien. Y repito, es que eso es lo más importante. Tengo amigos que recuerdo con anécdotas como Estabero, Rashid Kuri. No me aguantaba, ¿no? Quiero el hombro más corto. Es que el hombro tiene que ser más corto. Y solo gracias a estas personas que te exigen es que vas logrando un producto mejor. ¿Pero qué te hizo a ti decir, habrían diseñadores en Guayaquil, decir, vamos con el Cuencano? Porque él es excelente. Su excelencia, nada más. Yo estoy creyendo que le pagaste a la Vero que está aquí parada para decir, oye, venga, que haga su propaganda. No, no. Pero, ¿por qué me choleas las medias? Todo lo que está de moda, pasa de moda. Por eso uno tiene que ser ligeramente atemporal. Las medias ya tuvieron su momento. Tuvieron como siete años de auge donde usábamos medias de colores, medias en colores fuertes, medias con dibujitos. Simplemente es porque pasa. No hay una razón específica de que porque sea buen gusto o mal gusto. Simplemente porque las cosas son temporales. Yo lo que estoy poniendo de moda son las medias de identidad ecuatorianas. Lindos, me encantan. Piqueros de patas azules son la onda. Pero podrían ser chiquititas y por abajo de los zapatos para que no se vean. Yo voy a hacer unas dos. Todavía hay, y eso es algo de lo que pasa en Cuenca, que las cosas duran más tiempo, ¿no es cierto? Y es también parte de por qué el mercado también es un poquito más lento. De efecto, acá en Guayaquil el mercado es mucho más raro. Vamos a ver, gustamos, cosa undercover. Va a invitar a alguien. Y digo, ¿pero qué hace? Para ver si no se arruga, si tiene poliáster. Quiero que entiendan algo que en el mundo de la moda que se arrugue una prenda quiere decir que es una fibra natural o que quiere decir que es un producto amigable al cuerpo, amigable al medio ambiente. Entonces, si el algodón y el lino se arrugan, eso es un plus. Eso quiere decir que es una buena calidad de tela. Nosotros a lo largo del tiempo quizá hemos sido mal informados de qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos usar. Claro, tenemos este mal concepto de no, no me quiero hacer una prenda de lino porque se arruga. Pero si que se arrugue quiere decir que es fino. Que es fino, que es bueno. Entonces, por ejemplo, bueno, en este pantalón no se ve tanto. Está arrugado porque es lino. Y claro, la gente diría no, no me gusta porque se arruga. Pero si eso es lo más lindo. Eso es lo que delata la prenda que tengo es fina. Excelente, para tomar en cuenta. La arruga. Desde ahora nada se plancha. Es interesante lo que señala el Gustavo que en Cuenca, La cuestión va más lenta que aquí en Guayaquil todo es rápido. Si ustedes van a ver el libro Las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado, él hace un relato de por qué en Guayaquil todo es rápido. Y es porque a partir del boom del cacao en 1916 más o menos, luego con el boom del banano, Guayaquil era el puerto del que todo se movía y todo era dale carga y despacha. Guayaquil no era un océano tan grande y de ahí es que pasa a estar al nivel poblacional de Quito. Pero es interesante ir entendiendo nuestra historia y que la historia de Guayaquil es una historia comercial, fuerte, bomba, que es por lo cual nuestros ñaños guayacos son mucho más lanzados, despiertos. Además, según mis investigaciones, el verde. En la ciencia de la felicidad que es dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina, el guineo, el banano, el verde, son alimentos que te generan esas hormonas. Y aquí tener bolón y ser la capital mundial del volón hace que los manes estén también ahí dos pasos más adelante. Bueno, también el tema del oxígeno, ¿no? Aquí estás más oxigenado físicamente, tu cerebro funciona mejor y con mayor claridad porque aquí tienes mucho más oxígeno. Y sol. En Cuenca desarrollas otra cosa como los pulmones. Yo creo que la importancia no es escoger el un lugar o el otro, es poder escoger ser parte de los dos, que es lo que yo amo. Es tener esa paz que consigues en Cuenca para diseñar, para crear ese momento en el que necesito poca bulla, poco movimiento y poder traer y comercializarlo en un lugar que también aprecia un poco más un producto bueno porque han estado expuestos a un producto bueno. Cuenca se maneja mucho, ¿para qué voy a irle a comprar a Moscoso? ¿Puedo irme a la esquina a Vanidades a comprarme tres metritos de tela e ir a hacer en el sastre de la esquina? Entonces así no existirían las marcas y esa es la dinámica constante de Cuenca. ¿Por qué me voy a ir a darle mi dinero a alguien si lo puedo hacer yo? Y así no funciona. O sea, así no funciona el negocio. Me encanta la sinceridad con la que podemos abordar en este programa ciertos temas del curuchupismo cuencano. Sin embargo, siempre está aquí Cuenca presente y siempre tenemos que ver cómo mentalmente salimos de ese curuchupismo que tanto daño ha hecho y principalmente a muchos jóvenes en su forma de pensar. Y que cuando salgamos de Cuenca a Guayaquil, a Quito o al mundo siempre recordemos de dónde venimos y que como ecuatorianos hay ciertos productos premium como un traje Gustavo Moscoso o tenemos otro producto premium que es el Shumir Canuto que viene firmado por el maestro destilero, firmado por el maestro sommelier, sellado en seda y con dos canutitos adentro. Ecuador Premium para que todos se enteren en la maravilla del país que tenemos. He visto que las últimas tendencias en el Balón de Oro, Ronaldo, Messi, todos los futbolistas llegan de terno impecable pero de zapato blanco. Mi papi beso y dice ¡Qué batracios! ¿Cómo van a estar de terno con zapato blanco? Justo le decía tengo el matrimonio de mi primo Guidito Carrasco que son los dueños de Jardines San Joaquín. El dueño de Jardines se casa, debe ser una fiestaza, subir de Gustavo Moscoso. Pero puede ir de zapato blanco o no puede ir de zapato blanco. Honestamente creo que este es un look para irte a tu oficina, para sentirte cómodo. Creo que depende porque como conversamos la vez pasada tú honras a tu anfitrión depende de cómo vas vestido. Creo que para un matrimonio amerita que los zapatos sean adecuados, sean un zapato eterno. Puede ser que hagas algo diferente y te vayas sin medias dependiendo si es que va a ser en Jardines a lo mejor es en la parte de afuera si es que es en el día podría funcionar. Pero finalmente lo clásico es lo mejor. Si me dices Gustavo tengo una presentación y me voy a ir con tu terno te digo puedes ir con camiseta y con zapatos tenis o con camisa corbata porque tienes algo que contar porque quieres decirle a la gente que quieres estar un poco más cómodo porque esto te hace ver un poco más amigable con un público más juvenil. Como concepto uno no debería ir con reloj. Interesante. Yo uso mi reloj para que digan Pucha Belman es deportista. Exacto y para que le mieda los pasos. Cuando yo entré a la tienda lo único que me transmitió es elegancia y sofisticación. ¿Por qué elegiste hacer la tienda? ¿Qué es lo que pediste? Esta tienda tiene ya 10 años y al principio mi hermana sugería que la haga yo. Yo creo que zapatero a tus zapatos tomé una gran decisión. Pedí a Julio Vinuesa que es un gran diseñador de interiores gran conocedor del gusto y del arte que me ayude a hacer esta tienda. Y él me conoce entonces sabía cuáles eran mis necesidades pero no solamente hay que conocer cuáles son mis necesidades sino había que saber qué es lo que voy a vender. La tienda originalmente era negra entera por dentro. Ocho años después decidí darle un cambio después de la pandemia entonces decidí nada más cambiarla pintarla de blanco hacer un par de ajustes en los muebles y darle un pequeño refresh antes de la planificación oficial del cambio radical de la tienda. Todo esto ha venido de la mano con la evolución de la marca como tal. Todos los cambios que hablamos en la entrevista anterior no te quedas con el logo con el que empezaste. ¿Cuál es la razón de que no venga ya abierto el botón? Se nos pasó. No, te voy a explicar por qué no vienen abiertos todos los botones porque cuando yo si yo tengo que hacer un ajuste el ajuste digamos de largo de manga yo no lo puedo hacer desde abajo únicamente yo tengo que hacer una parte abajo y una parte arriba porque la separación de los tres centímetros que hay entre el último ojal y el link de la manga puede ser que si yo corto esto ya el último ojal me queda muy muy abajo entonces ¿qué hago? Elimino este ojal y lo hago aquí arriba. Perfecto. Al no estar abierto ya no está lascada la tela y puedo hacer ese ajuste. Ya está lascado y ya no puedo hacer nada. Marchaste. La otra es normalmente los bolsillos saben venir también con los hilos encocidos para poder planchar. Para un tema de plancha si es que muchas veces cuando está abierto esto puede hacer esto y no se plancha bien. Yo los dejo siempre cerrados porque los bolsillos no tienen la estructura interna como para aguantar un celular billetera pesada no deberían utilizarse los bolsillos. Los bolsillos deberían ser netamente de decoración. Decorativos. Primera prueba del pantalón pasado. También ha bajado de peso dice porque está al pelo el saco. Muy tan grandecito. Sí, sí. Sí, le veo. Le veo aquí. Gracias David. Gracias John Squad aquí. Agradece a tus padres por tu ADN. ¿No te ha pasado que le has pinchado a alguien? Sale sangrando. Ahora que estamos en Estambul pueden ir a ver nuestros marcas que impactan del... ¿Cómo se llama el mijín? Nuzre. Nuz... ¿Qué hace así? Salveit. Salveit. Esa es la referencia más cercana. Pero cuando fuimos a los centros comerciales en Estambul me llamó muchísimo la atención que las mega tiendas tenían como que un factor aspiracional donde si uno que está en modo turista de pantaloneta, chancla y DVD de Barcelona dice chuta entrar a ese local ¡Qué vergüenza! Entran todas vestidos de camisa de traje que incluso algunos tenían un cordón rojo lo cual hacía que sea hasta medio más ahuevante por así decirlo que va a tracer en plena puerta. Eso es un modelo de negocios funciona o no funciona aquí en Plaza Lagos puede entrar cualquiera o... Primero creo que siempre es importante estar bien vestido y no de DVD y shortcito. O sea, creo que siempre... Era del Deportivo Cuenca no era del Barcelona. Por ti mismo no porque vas a visitar una tienda conquistarte tú a ti mismo para poder enfrentar cualquiera de estos que para mí son un plan de mercadería. Si tú realmente tienes la intención de comprar un reloj Cartier más básico o no de 5 mil dólares tú vas a abrir el cordón rojo y vas a entrar porque tu intención es comprar. Exacto. Cuando entra este temor cuando no tienes conocimiento de la marca a la que vas solo quieres sapear y muchas veces yo creo que las marcas también quieren evitarse el que manoseen sus relojes cualquier persona puede entrar y robarse una pieza de ese calibre. Aquí en Plaza Lagos no. Aquí en Plaza Lagos a mí me enorgullece enormemente poderle servir a cualquier persona que puede venir y realmente apreciar el trabajo de mi equipo mío el esfuerzo que hacemos para dar un gran servicio sabiendo que esto no es restaurante de comida rápida sino restaurante fino. Bien. Estrella Michelin. Gustavo una consulta ¿para qué hacen las fotos? Siempre es importante que de un registro fotográfico de cómo se veía el cliente para cualquier tipo de cosas que yo quiera de cualquier tipo de cosas que yo quiera recordarme al momento de hacer el ajuste. Dices ve esa movida Gustavo Moscoso sí, mi chulo de acá Gustavo Moscoso Nico R. Muñoz va a vender como un NFT cuando me engorde compren me quedo yo y uno viene acá y ya vemos prendas alrededor del almacén estas son prendas ya de alguien están a la venta todo esto está a la venta lo que más me llamó la atención vengan por acá es este traje de Mercedes Benz justo mi amiga Dominica Valverde quería hacer una fiesta de trajes de Fórmula 1 pero este bueno no está tan de Fórmula 1 a ver Mercedes Benz Gustavo Moscoso aniñadísimo ¿cómo así lanzas estas cosas? Yo fui el embajador de la marca Mercedes solo de puntualización si aún no ven el marco es que impactan Gustavo Moscoso versión 1 aquí tengo un link para que vayan a verlo y vayan a ver ciertos temas puntuales sobre la genialidad del diseño del Gustavo pero volviendo a esto estabas con Mercedes y dijiste esta fue parte de la colección que hicimos para honrar ese matrimonio entre Mercedes y Gustavo Moscoso y esta fue la prenda que utilicé cuando Mercedes me llevó a Stuttgart a la pista aprender a manejar el GTR manejaste ese no chocaste el verde jamás jamás te voy a dar el video para que subas Garota y es el que usaste o es una réplica yo si le hubiera puesto un cero al lado más no porque me interesa que todo el mundo lo tenga si la camisa la tienes con ligueros que se agarran a tus piernas no se sale levantas y tiene unas ligas que vuelven a jalar la camisa por dentro pro tip para los hombres que quieran usar una camisa y ver si igual de bien a Emmanuel Macron como le estaba festejando un gol les vamos a dejar una foto por aquí brutal Gustavo vista chompe aquí me llamó un montón la atención primero en qué te inspiraste para diseñar esto sedas chinas que traje y la verdad no tengo mayor inspiración las Bombers son algo que se convirtieron o se pusieron de moda y esta es una de las prendas que quedó de la última colección un poco va pasando ahora después de la pandemia vamos viendo colores como más neutros ropa menos llamativa yo hubiera dicho que te inspiraste en el Fenerbahçe de Turquía que la camiseta de Lener Valencia es así de los colores ahora que estuvimos en Turquía vi que era súper común los ultramillonarios que tenían estos colores súper vistosos ¿cómo has visto que funciona eso? es un tema cultural yo creo que hay ciertas culturas en las que está bien mostrarse a través de los colores a través del dorado es de alguna forma contarle a tu entorno que estás bien como en Dubái que creo que es de la cúspide del oro y de estas movidas como digo creo que es cultural ¿te han pirateado? ¿has encontrado un tartarge Gustavo Moscoso? no hemos encontrado de la línea que tenía para Megamax sí encontramos pirateado en Europa parece que algún personaje de allá vio el proyecto empezó a piratear la marca GM 757 wow yo había leído del dueño de Puma que había dicho la piratería es una medición del éxito si es que no pegas nadie te piratea pero que te piratea en Europa sí fue brutal un orgullo pero obviamente tú sabes sobre el tema de leyes en ese momento la marca estaba registrada solamente en Ecuador y en Latinoamérica cuesta un montón de plata registrarla en muchos países y no podemos hacer nada protejan su propiedad intelectual es un activo muy importante y para ello si no tienen tiempo están peloteados y dicen necesito esto rápido se duran 4 minutos www.ulpic.com entran al chatbot pagan con payphone o tarjeta de crédito bala ¿cómo podrías ejemplificarnos para los emprendedores la diferencia de mercado entre Quito, Guayaquil y Cuenca? creo que depende del producto que estés vendiendo Quito y Cuenca por ser de sierra mucho más conservadores no solamente en el diseño sino en el gasto sociedades mucho más austeras no siempre les gusta demostrar o mostrar que están bien Guayaquil es una sociedad más libre depende también mucho del clima por el calor quieres estar en constante movimiento quieres darte una vuelta por el centro comercial una sociedad que yo creo que disfruta de compartir está bien cuando está bien la diferencia es netamente es cultural y nuevamente vayan a ver el libro Las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado esto que tú señalas él hace referencias de 1700 a escritos de extranjeros incluso la misión geodésica que vino a medir el meridiano terrestre hace referencia a cómo era la gente de la sierra y de la costa el regionalismo aparente que vemos somos uno de los pocos países que necesita a don Alfonso en Quito y a Teresita Alvoreda en Guayaquil para lanzarse sigue siendo un tema de regionalismo pero tiene raíces desde hace tiempos que si es que no las entendemos bien ya sea para los negocios como lo entendió Gustavo o para la política que a veces creo que los políticos ni siquiera se toman la molestia de entender lo distintos que somos son retos súper importantes que tenemos en Ecuador a ver bueno estoy ya finalmente con mi traje Gustavo Moscoso Nico R. Muñoz que aquí dice Gustavo Moscoso Signature puta niñadísimo y cuando uno quiere estar a la vanguardia de las cosas en los negocios la digitalización es importantísima desde noviembre todos debemos tener facturación electrónica y tú tienes opciones en donde además de facturación electrónica puedes tener contabilidad módulos de inventario y todas las cuestiones que hoy necesitamos tener los empresarios de info en nuestro celular y las sugerencias anda a sistemacolmena.es y ponte pilas miji para que estés pepa para el nuevo año vos he hecho el bien vestido o sea el Ener Valencia él sí es bien vestido ¿ah sí? claro que sí no seas amigo ¿eres amigo del Ener? por supuesto sí, sí, sí he estado aquí he tenido el placer y el honor de vestirle a una estrella autoriana como él por ejemplo ¿qué tipo de prendas le gusta utilizar? tiene trajes súper clásicos nuestros y prendas o piezas exclusivas como una bomber jacket negra de seda brillante con unas escarapelas doradas tiene un juego de maletines espectacular multicolor maletín de fin de semana ¡grota! y unos Ferraris y unas cosas de bici ¡es el éxito de Sénero Valencia! por ejemplo temas como esto que es algo fuera de lo común ¿son lentejuelas? a mi prima Vicky y a la Nanda les encantaría esto por estar jugando pero ¿cuál es por ejemplo una circunstancia un tipo de evento en el que tú le recomendarías a alguien utilice esto que está fuera de lo común un smoking para una persona llamativa un poco más funky no necesariamente para un matrimonio muy clásico muy formal o sea un matrimonio en Jardines de San Joaquín no se ponga esto no, se quema de entrada dile cómo ha venido vestido el hongo del Muñoz pero sin embargo si es que vemos esto en los Oscars apreciamos es importante quitarnos ese tapujo ese temor que tenemos a lo desconocido es lo que nos hace criticar parafraseando todos somos unos santos cuando hablamos de pecados ajenos simplemente tener un poco más de apertura a cuando una persona tiene la valentía de ponerse algo diferente y apreciarlo quizá no me lo pongo yo pero como las medias de piqueros de patas azules son el éxito mega tip esto de ponerse los pulgares y estirarse la camisa si ven queda pepa queda aquí medio pero ya los lados no se ven mal y así queda uno hasta flaco esta es la posición más cómoda tiras un poco hacia atrás los hombros sacas la panza es algo hasta más tuco aquí subiendo a la parte de la oficina arriba ya van a ver en el anterior marcas que impactan la oficina del Gustavo es garota en cuenta creo que me gusta más esta esta garota tienes aquí balconcito para estar viendo quien viene a ver si bajo o no bajo dependen de lo quien viene este asunto de la oficina arriba te sirve para atender clientes el espacio de creatividad como lo utilizas es mi espacio de todos los días tengo todos estos cuadros que me recuerdan de donde vengo mi mamá mi abuelo mi papá mi cuenca querida algunas inspiraciones de personas que siempre están conmigo y que han estado en mi caminar aquí atiendo clientes hago negocios opero la empresa en cuenca mis presentaciones o mis reuniones con todo mi equipo hoy en día ya no importa físicamente donde estás por su mundo está en todo lado estos son como un kit para empezar aquí tengo mi cinta métrica mi orden de cliente VIP aquí tenemos mis agujas para hacer los los fittings de algunos clientes esto es una obra de arte amigo artista cliente nuestro y gran empresario que está en el mundo de la energía y tiene su empresa y cada navidad él crea una pieza específica y esta parte de el amor y la inclusión que obviamente me tocó a mi por cierto como diríamos porque casualidades del destino quisiera que le mandes un mensaje a todos los jóvenes emprendedores que están fuera de Quito y Guayaquil cuenca es el 5% del PIB Guayaquil es el 40% Quito es otro 40% y que a veces si no naciste en estas ciudades tenemos temores del que dirán de será difícil de dejar a la mamita cuestiones complicadas pero en realidad lo que se ve es que donde las papas queman es en estos mercados ¿Qué mensaje les das a los emprendedores en torno al salir de sus ciudades pequeñas a estos grandes mercados? Les doy el consejo de que si queremos que en algún momento estas ciudades pequeñas se conviertan en grandes ciudades empecemos por cambiar la mentalidad y hagamos que esas ciudades pequeñas se conviertan en más grandes para que salir a buscar o a conquistar sueños de otros es gran parte de lo que pasa en el Ecuador las misiones muchas veces de las empresas es ¿Cómo le quito el negocio a mi vecino? Eso no debería ser entonces ¿Por qué no nos proponemos en que hagamos que Cuenca que Machala que Loja sean mercados más interesantes a través de que nosotros dos cuencanos machaleños lojenos etcétera cambiemos de mentalidad si es que quieres conquistar un mercado más grande simplemente tienes que estar preparado sabiendo que hay un esfuerzo muy grande de por medio y habiendo comparado tu producto con un producto de una gran ciudad de un gran país para que vayas con orgullo porque finalmente es uno quien tiene que creer el producto de uno vale antes de que la gente te lo pruebe lo que particularmente me encanta después de las conversaciones con Gustavo es que te vuelen mate te da una perspectiva distinta ante la vida pero la que más me llama la atención es que le vale paloma el que dirán el miedo al que dirán ha matado más sueños que el cáncer y creo que es una de las principales razones por las que no emprendemos miedo a les gustará no dirán que está muy caro chuta no me criticarán pero es uno de los miedos más importantes que tenemos que vencer para lanzar y no solo lanzarnos de Cuenca a Quito y Guayaquil sino desde cualquier parte del Ecuador al mundo y eso hará que si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si morimos y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa Gustavo viste a Chompe aquí me llamó un montón la atención primero en qué te inspiraste para diseñar esto qué lindo que dice Chompa y no casaca chompa chompa